...impactantes del día, la inflación de diciembre, 25,5% y está Mariano Galíndez para tratar de explicarnos, si se puede explicar, seguramente que sí debe ser múltiple, ¿no? La explicación debe venir de varias aristas, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Este es uno de los datos más impactantes. El dato es tremendo, 25% en diciembre. La inflación, la última oficial, la que se dio a publicar hoy. Pero además tenés cuánto fue, al cerrar el año, la inflación anual. Y ahí te da el otro dato impactante, el otro dato que es analizado como realmente muy preocupante, que es la inflación anual. ¿Cuánto cerró la inflación anual? El año pasado, 211.4%. Es la inflación más alta desde la salida de la última hiperinflación. Estamos hablando desde principios de los 90. Es la inflación más alta, por lejos. El dato es preocupante. Hablar esto es tremendo, porque esto es hablar de pobreza, angustia. Hoy estoy viniendo para contarte desde el punto de vista económico. En poco tiempo vamos a estar hablando de lo social. No hay otra vuelta que dar con estos números. Es tan delicada la situación que esto preanuncia un aumento muy fuerte de la pobreza en la próxima medición. O sea, si estábamos acostumbrados a un nivel de pobreza que nos parecía realmente preocupante, después de esto la situación es peor. Y fíjense, y casi es para tomarlo con alguna ironía, pero no deja de ser realmente delicado, que con este dato casi que somos la inflación más alta de América Latina. O sea, somos la inflación más alta de nuestra gran región. Y te digo casi porque para entenderlo en términos futboleros todavía falta publicar la de diciembre de Venezuela. ¿Sí? Estamos, viste, como en esos partidos donde ya terminó uno y depende del resultado del otro, salís campeón o no. Bueno, nosotros estamos por entrar realmente al podio, este podio triste, de ser la más importante, la inflación más alta de América del Sur. ¿Por qué a Venezuela todavía le falta el dato de diciembre? Había unas consultoras que lo daban que iba a cerrar en 180, otro en 220. Bueno, hay muchos datos en Venezuela porque hay poca calidad institucional. Entonces, tenés los datos del Fondo Monetario, de la ONU, del gobierno, de entidades independientes, de la propia Venezuela. Bueno, todavía no está ese dato cerrado. Por ahora, somos ya la inflación, tenemos la inflación más alta de América del Sur en el 2023. Y esto es muy preocupante. Bueno, vamos a ver ahora cómo ha sido el desarrollo de ese 2023, mes por mes. Estaba pensando que ese 25% de hoy, ¿cuánto le corresponde a la gestión Milley? Porque Milley asumió el 10. ¿Le puedes poner un tercio de esa inflación? Bueno, ese es el debate que se está dando y se está dando mucho en términos políticos. ¿Cuánto es de cada uno? Dos tercios, perdón. Dos tercios, no, claramente. Dos tercios, porque el 10 estuvo Alberto Fernández. Mirá, vamos a ver, estos son los datos oficiales con los índices de precio al consumidor de enero a diciembre. Vos ves claramente cómo la inflación en el segundo semestre se aceleró, incluso contra todo lo proyectado y pronosticado con la llegada de Massa. Massa tuvo un mucho peor desempeño que Guzmán. Esto también en términos políticos hay que leerlo. Correrlo a Guzmán, la salida forzosa de Guzmán costó carísimo. Pero también están los impactos electorales ahí, Mariano. Bueno, tenemos ya hace agosto. Está el resultado cuando ganó Milley en primera vuelta. Y tenemos el salto claramente en diciembre, es por fuera. Ahora, ¿qué pasó en diciembre? Hoy tenés la biblioteca entre los que defienden al anterior gobierno diciendo todo esto es culpa de Milley, los que defienden a Milley diciendo esto es culpa de la herencia del gobierno. Bueno, claramente está, vos no podés echarle la culpa a alguien que gobernó un rato sobre el último mes por todo lo que pasó en el año. Sin diciembre la inflación acumulada también era la más alta desde la convertibilidad, nada más que no llegaba al 200%. O sea que no es que acá se cayó todo. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Cuál es la razón que lo explica? Y te digo, los ejecutivos de la industria alimenticia, por ejemplo, no recuerdan haber visto un mes similar que pasen dos factores que fueron muy fuertes. Primero fue que desde el balotage, cuando pierde masa y suelta la llave, bueno, ya está, se acabaron los precios cuidados, se acabaron las regulaciones. Desde ahí todas las empresas ajustaron sus precios que estaban retrasados, salvo las que estaban reguladas por ley como los servicios. Pero alimentos, que es lo más importante, ajustó para ponerse al tono con todo lo que tenía la inflación reprimida por los controles. Eso explicó el gran primer sacudón. Pero después gana Millet y devalúa y hace una fuerte devaluación del dólar oficial y ahí se da el otro sacudón que es por el ajuste por la devaluación, por el salto del 350 a los 800. Ahí es donde se da esa combinación de un 1-2 que fue un knockout, es mortal. No hay, como le decía recién, no hay muchos meses en la historia que se haya registrado esas dos cosas. El mismo mes que se acomodan los precios, sale la devaluación que los vuelve a tirar para arriba. Esto explica por qué el 25% de diciembre no tiene nada que ver del 12.7 de los meses anteriores. Ese 1-2 es lo que provocó la inflación que termina generando esta inflación del 200, más del 200% para el 2023. Mariano, vamos a hacer un desagregado ahora de lo que va pasando. Vamos a desgranar ese 25,5% viendo el comportamiento de los aumentos rubro por rubro. ¿Con qué nos encontramos ahí? Bueno, mira, cuando veamos, fíjate, lo que más aumentaron fueron todos los bienes y servicios que no estaban, digamos, regulados por ley, que venían pisados por distintos programas oficiales de, podríamos decir, de precios cuidados o precios regulados y que además después, como les conté recién, se activaron por la devaluación. Fíjate, salud, 32%, claramente prepaga. Ahí está y, ojo, te está diciendo, es lo que se viene. Transporte, también 30%, equipamiento y mantenimiento igual, 30%, alimentos y bebidas, 30%. En realidad, peso más, peso menos, 30% fue lo que subió todo. De hecho, este número, que es tremendo, como te vengo diciendo, del 25%, ya estaba descontado. Todos sabíamos que iba a ser una inflación alta. Incluso, te digo, algunos ya hablaban de un 30% del general, no esperaban que tiren para abajo, por ejemplo, comunicaciones o prendas de vestir que estuvo en 17%. Pero ahí, si vos ves, por ejemplo, en alimentos, y te vuelvo a insistir en alimentos porque es muy importante, porque si vos te gastas toda la plata o casi toda la plata de tu ingreso en alimentos, no te queda resto para nada. Bueno, fíjate vos, hubo aumento de precios fenomenales el mes pasado. 50%, por ejemplo, el arroz y la harina, la carne, los cortes no bajaron de un 30% diciembre frente a noviembre. Y el aceite de girasol, y a propósito de lo que veníamos charlando recién, estuvo con un aumento solamente de diciembre, ¿sí?, contra noviembre del 56%, promediando la botella de aceite de girasol a 1.200 pesos. También nos debemos un debate como país, ¿cómo puede ser que en el país de la soja y del aceite, y más en la ciudad de Rosario, el precio del aceite esté tan destruido? ¿Qué pasó para que nosotros, que producimos aceite desde el origen hasta la góndola, lo tengamos que comprar tan caro? Así que esto fue lo que pasó con los precios este mes que terminó en diciembre. Bueno, estoy pensando que también algunos otros, de manera estacional, van a subir, porque educación en marzo seguramente pegará un salto, lo mismo con vivienda y las tarifas. ¿Qué proyecciones hay de aquí en adelante? ¿Qué va a pasar en 2024? ¿Va a bajar la inflación? Vamos a pasar. Te traje un análisis de un economista que a mí me llama la atención seguirlo, se llama Ricardo Arriazu, porque no es de esos exégetas o esos grandes militantes del liberalismo a ultranza de Milley, ¿sí?, pero también es de los economistas que quiere que le vaya bien al nuevo modelo. O sea, no es de los de esos, pero no está en contra. Entonces tiene un pronóstico, podríamos decir, optimista. Esto es un cálculo de los optimistas, ¿sí? Mirá la inflación proyectada que él hace. Para enero, 24%, casi la misma que en diciembre. Fortísima. Y después, muy, pero muy lentamente, proyecta una baja, febrero al 17, marzo al 10, abril al 7, mayo al 5, y desde el segundo semestre se mantendría entre un 5, un 4%, ¿sí? Eso es. ¿Cuánto le redondearía a él la inflación anual, cumpliéndose este pronóstico optimista? Un 130%. Sería la segunda más alta en la historia. Argentina es de los 90 hasta acá. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que aún los optimistas, que aún, la verdad, bajar a la mitad la inflación, podría verse como un logro. Yo te digo, tener una inflación de un 200 y pico, y la vas a tener el año que viene a un 130, a un 100% en el mejor de los casos, parecería que es realmente un buen dato. Pero fíjate lo malo de la situación y lo mal que le vamos a pasar, que aún en esa proyección optimista vamos a tener problemas. Ahora, te digo, ¿qué estoy viendo que me contaban hoy desde la industria alimenticia y es para tener en cuenta? Da la sensación de que el shock de precios ya pasó, ¿sí? De que este fuerte aumento que combinamos este 1 o 2 que les conté, se ajustaron los precios que están retrasados y luego siguieron a la fuerte devaluación, ya pasó, ya terminó, y a partir de ahora las subas serían más de tipo comercial. ¿Qué quiere decir tipo comercial? Y alguna marca que por ahí dice que quedó retrasada, o capaz que alguna empresa dice, che, nos fuimos de mambo, estamos perdiendo mercado, perdiendo venta frente a la competencia, demos un paso atrás. Pero ya, al menos en la industria alimenticia, nadie espera grandes sacudones como los que vimos, desde el balotage hasta la fiesta de fin de año. Ahora, vos decís, bueno, pero pará. Falta el impacto de los combustibles, falta el impacto de las tarifas, bueno, lo que se ve es que ese impacto se va a sentir, y de hecho, 17, 10, 7, es una inflación terriblemente alta, pero no se va a ver ese shock. O sea, lo que se está pronosticando, al menos en la industria del consumo, en la industria alimenticia, es que ese salto así, fuertísimo, que te dejaba choqueando cuando vas al almacén, al súper, a la granjita, no se va a volver a ocurrir. Que va a haber aumentos, porque te lo están mostrando, que va a subir el transporte, el flete, las paritarias, pero ya estaríamos en una especie de aumentos más puntuales, marca por marca, producto por producto, pero no tan generalizado. Así todo, cumpliendo esto, nos espera un pronóstico muy delicado para lo social, con este nivel de inflación, porque es fuerte el nivel de pobreza, y angustia, porque además de los pobres, que son más pobres, la clase media, esto es angustia para la clase media, que tiene que ver cómo paga la escuela del chico, de una chica, el año que viene, que tiene que ver cómo ajusta, y posiblemente debe mudarse. O sea, es una situación muy angustiante, y en el mejor de los casos, vamos a tener un 2024 totalmente complicado. Ahora, déjame una sola cosa, y te digo, el gobierno nacional, ¿cuál es la explicación que ellos hacen? Dicen, ¿es esto o la hiper? Y la hiper es peor. La hiper es una inflación como la del 89, 4 mil por ciento. La hiper es que no los precios suban fuerte un mes, es que los precios suban de a tres veces por día. La hiper es que las empresas pagaban cada 15 días, 30 días, 20 días, no llegaban al mes. Eso es la hiper, dice el gobierno, y bueno, la única forma de hacerlo es el terrible ajustazo que se están haciendo ahora, cortando gastos, y por otra parte lo que están haciendo ahora, es decir, bueno, en paralelo ajustar los gastos, liberamos los mercados para que vuelva a producirse, se produce, hay inversión, hay empleo, con menos inflación, porque hay menos consumo por el ajuste, y así salvamos la hiper. Eso es lo único que explica, según el gobierno. Después está lo que dice, mirá, esto es así, no es así, a favor o en contra, pero esta es la explicación que hace el gobierno. Bueno, Mariano, y ya para cerrar, vamos a ver el concierto internacional, ¿dónde queda parada la Argentina con estos números? Esto sería ver, a ver, sería el momento masoquista. Esto es masoquismo puro. Lo vamos a hacer en masoquismo puro, pero nos muestra lo excepcional del caso argentino. Esta inflación 20-24 es de la ONU. La ONU tuvo un equipo de economistas, un reconocido centro de estudios, y proyectó la inflación para este año en todos los países del mundo, y yo recorté nuestros países límites, para ver. Fíjate vos, para Uruguay, la ONU está proyectando 5%, para Bolivia, está proyectando 5%, para Brasil 4%, para Paraguay 4%, para Chile 3%. Todos estos números son clase mundial, son números de países desarrollados. O sea, sobre todo Chile, con el 3%, porque un 5% ya está, te diría que es alto, pero un 3%, 4% de Paraguay y Brasil son países clase mundial. Para la ONU, ¿cuánto pronostica para Argentina? 140. Más o menos en línea con lo que te conté recién de REASU, 140, no hay posibilidad, te queda en la hojita, no la podés medir cuando querés comparar uno con otro. ¿Qué nos está mostrando esto? Claramente el problema está acá, claramente el problema está en la Argentina, en lo que ha hecho mal el gobierno, en lo que han hecho mal los empresarios, en lo que han hecho mal los sindicatos, porque son los jugadores los mismos que hay en Chile, en Brasil, en Uruguay, no es que son distintos ni el sector político, ni el sector económico, ni el sector sindical. Evidentemente, hay cómo se armó acá el país, y está mostrando, mira esto, 5%, si nosotros ya vamos a tener un mes 5% descorchamos la alegría, descorchamos la alegría, así que esta es la proyección 2024, camino a la segunda estrella, te diría, otra vez tener doble inflación más alta de la región. Muchas gracias. Gracias, Mariano.